Cuando acabo de un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales y con el clima y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes balaneras por donde pase el hombre libre, para competir a lo que sea mejor. ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chino!